Súper contenta, feliz de poder haber dado este cinturón a Puerto Lumerero, porque este cinturón no es mío, es de todos los que me han ayudado a conseguir el aporte económico para poder lograr el cinturón, de todos los amigos que me han estado ayudando, me he sentido súper querida y al final pues mira, lo he logrado y estoy súper contenta, una nube, una nube, de ver toda la gente arropada con la que he estado, feliz, muy feliz. Sí, supone poder hacer campeonato del mundo y optar a lo más grande, a los cuatro cinturones más importantes y poder lograrlo, estoy haciendo lo que me gusta, el deporte que me gusta y siempre rodeado de los que me quieren, muy feliz.